121 años después de convertirse en el escenario de la primera película de la historia, salida de las fábricas Lumière, en Lyon, Francia, el taller restaurado que sirvió de decorado del filme, alberga hoy una sala de cine y se ha convertido en lugar de peregrinación para cinéfilos y de rodaje para cineastas. En la entrada principal se reconoce fácilmente el escenario de la primera película del cine filmada el 19 de marzo de 1985. En la célebre imagen se han instalado paneles con fotografías de los obreros que aparecen en la película. El lugar luce rehabilitado y acoge una sala de cine de 269 butacas, un café y una sala de exposiciones, clasificado como monumento histórico por el Ministerio Francés de Cultura. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.